¡Hola, hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tono morado, uno de mis colores favoritos y esta vez voy a estar utilizando la paletita de Huda Beauty. Vamos a empezar con este color rosa que es mate y lo vamos a estar aplicando en la cuenca. Voy a estar utilizando las brochas de Dupe Color, ya saben que tienen código de descuento chicas para ahorrarse un poquito. Luego voy a estar utilizando esta sombra morada, pero como pueden ver tiene como un acabado un poco satinado, así que no importa, igual lo vamos a utilizar porque no es completamente mate. Ahora lo vamos a estar juntando un poquito con la sombra anterior. Luego voy a utilizar esta sombra mucho más oscura que parece como un color vino o algo así y lo vamos a aplicar más abajo, así como para que nos dé un poco de profundidad para nuestros ojitos. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando este corrector y vamos a estar marcando el cat crease, pero solamente hasta la mitad. Ok, me van a disculpar que a veces cuando yo estoy grabando el espejo lo tengo muy abajo y siempre me pasa esto, disculpen que siempre me tienen que ver la frente en vez de mirarme el ojo, así que mil disculpas por ese detalle. Ahora voy a utilizar este color en la parte de afuera de lo que es el cat crease. Casi utilicé la misma brocha para todo el color, bueno los colores anteriores utilicé casi la misma brocha. Ok, ahora para lo que es la parte del corrector que hemos aplicado vamos a utilizar de esta otra paleta un tono así como huesito, un tono piel y lo voy a estar aplicando encima. Ok, a toquecitos con esta brocha de Ducolor. Esta brocha de aquí especialmente me gusta mucho porque es pequeña y cabe perfecta. Luego volvemos con el color morado y vamos a estar metiendo un poquito el color hacia el tono mate. Y luego tomamos nuevamente la sombra oscura y vamos a estar aplicando encima así como para que nos dé un poquito de profundidad. Ok, luego voy a estar utilizando la misma sombra que apliqué en el párpado móvil, en la parte del corrector clarito. Apliqué un poquito solamente para resaltar y luego volvemos con la primera sombra, la rosita y vamos a empezar a difuminar un poquito más. O si es que falta por ahí retocar alguna parte también lo puedes hacer. Luego le voy a estar utilizando, voy a estar usando chicas un brillito que este es el volumen 3 de Mermet Pizza que es de Glitter Injection y el de aquí se llama Star Fruit. Ok, son unos brillitos que tienen unas pequeñas estrellitas adentro. Y justo a la hora que yo fui agarrando pues agarré unas cuantas estrellas. Bueno, las pestañas son de Hello Lashes, son de una brasilera que tienen código de descuento chicas, están aquí en Japón. Bueno, tienen código, cada doble uno. Y vamos nuevamente con la sombra morada, la voy a estar aplicando también abajo de las pestañas pequeñas. Bueno, ya voy pegando mis pestañas y para asegurar voy a estar usando esta pinza que son de Shop Lady Lashes. Las pestañas sí por sí, ya vieron que son súper grandes, creo que cachetean a cualquiera con tremendas pestañas. Pero son unas pestañas que la verdad la utilizo solamente para mis videos porque son tremendas pestañotas. Bueno chicas, luego volvemos con la sombra más clarita, pero tiene un acabado así como bien nacarado, muy bonito. Y lo apliqué en mi lagrimal. La verdad que me gustó mucho esta paleta, creo que es la primera vez que la utilizo porque ya había quedado que iba a ser con varios looks, con las paletas que venía. Pero me olvidé de esta. Así que la verdad que me fascinó mucho los colores. Ahora voy a utilizar un poco de iluminador y es de la paleta de Jades. Ok, y ahora nos vamos con el contorno, ya saben cual utilizo, el toronja y el piloncillo de Bisú. Y el iluminador también es de Jades. Y bueno, así más o menos como queda chicas, ya ustedes pueden ponerle cualquier accesorio o lo que ustedes gusten. El labial es este de aquí de Huda Beauty que es en acabado mate, que es uno de los labiales muy bonitos. Y vamos a utilizar este, pero puedes utilizar el que más te guste. O puedes utilizar así como un rosa chicle, no sé, el que te encante. Y bueno pues mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que a mí me gustó muchísimo, ya que es el color que me encanta. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídenseme mucho. Y bueno, no se olviden de regalar un dedito arriba. Suscribirse también al canal. Y si puedes compartir este video, te lo agradecería un montón. Así que nos vemos mis dolls. Bye bye. Chau.